El Derecho a la Vida Oxomoco, la señora del lugar de las huellas ancestrales, y Zipactona, el señor de la energía primera vertieron las semillas que hicieron que el maíz reventara, pariendo a los cosmos, a los universos, que a su vez dieron a luz a las estrellas y galaxias, éstas parieron a los planetas y a las lunes. Así comenzó todo, cuando una niña y un niño jugaron a la pelota echando a rodar los permanentes ciclos del tiempo, ejerciendo su derecho a vivir. El Derecho a la Supervivencia Al llegar a la vida, el ombligo de los niñas es sembrado en la montaña, en las cuevas y en los fogones. Tras varias lunas, el pequeño conetsin, niñito, niñita, es llevado hasta el centro del maizal y es abandonada. La niñito se adapta y gateando, regresa a casa. La supervivencia le hace más eficaz y fuerte. El Derecho al Desarrollo El pueblo todo abraza a las niñitos, les llevan al Cuicacali, la casa del canto, al Tlilantlapalan, el lugar donde aprenderán a conocerse a sí mismos, al Calmeca, de donde se graduarán siendo águilas, siendo ocelotes. Sus amadas abuelas y abuelos cuidan que las Spotsin, niñitas, y los Piltontlis, niñitos, se desarrollen plenamente. La pelota Cosmos sigue girando. El juego de la vida es imperecedero. Las niños y las niñas nacieron en la tierra, los niños y las niñas juegan sobre la tierra. Eno, Eno, Etaja, Eno, Eno, Etaja, Eno, Eno, Etaja, Eno, Eno, Etaja, Eno, Eno, Etaja. Los niños y las niñas preparan su batalla. Los niños y las niñas preparan su batalla. Eno, Eno, Etaja, Eno, Etaja, Eno, Etaja, Eno, Etaja, Eno, Etaja, Eno, Etaja. Las niños y las niñas acuden al Calmecan. Enú, enú, etaya, enú, enú, etaya, enú, enú, etaya. Gracias por ver el video.